Es urgente un mejoramiento en la infraestructura de las instituciones de educación del Estado en todos los niveles, por eso es importante buscar dónde vamos a invertir los 1.850 millones de pesos que otorgó la Federación a Michoacán, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. La Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, teniendo como testigo al señor presidente de la República y derivado de ese convenio, le tocan a Michoacán para los siguientes meses y años 1.850 millones de pesos para la infraestructura en todos los niveles educativos. Es la primera vez que un convenio de esta naturaleza tiene dinero para la educación superior. El madatario presidió el acto inaugural de los edificios de ingeniería eléctrica y de investigaciones metalúrgicas de la universidad, dotando a cientos de estudiantes nicolaitas de mejores espacios para su desempeño educativo. Para Coasar TV, César Hernández. El secuestro de dos autobuses por parte de normalistas, suscitado el día de hoy en el libramiento sur de Morelia, prendió de nuevo los focos rojos de las autoridades estatales. Pero no se puede negociar con estas presiones, manifestó el gobernador Silvano Orioles Conejo. No quieren las plazas federales, o si las quieren, las quieren en automático y eso no existe, y entonces exigen plazas estatales. Sería muy irresponsable de mi parte que yo entregara plazas estatales cuando estamos en quiebra financiera. El gobernante recalcó en la entrevista que no cederá a los actos de presión y buscará solucionar los conflictos con el diálogo sin llegar a trasgredir los derechos humanos de los manifestantes. Y también se evitará generar daños a terceros. Para Coasar TV, César Hernández. El director de Telebachillerato Michoacán hostiga a los trabajadores que no pertenecen a su sindicato y fomenta el roce de los compañeros creando un mal ambiente laboral, apuntó el secretario general de Telebachillerato, Guillermo Correa Muñoz. Está presentando una actitud de persecución en contra de todos aquellos que optamos por una situación sindical diferente. Todos los que somos de otra expresión sindical se nos ha estado persiguiendo, amenazando, intimidando. El agremiado del CITEM dijo en rueda de prensa que el personal del Telebachillerato está totalmente dividido ya que coexisten tres sindicatos. Para Coasar TV, César Hernández. Sebastián Marroquín nació en el seno de la mafia. Su padre fue nada menos que el capo más poderoso de Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Él vivió las dos caras del mafioso, vio la bondad de su padre y, como niño, creció para conocer de la maldad que hubo en sus acciones. El bandido que para mí, sin duda, debe haber sido el bandido más buscado del siglo pasado. Y tengo que vivir con esas dos realidades. Mi padre me dio mucho amor adentro de mi hogar, no me dio el ejemplo por fuera. El descendiente de Escobar visitó Michoacán para impartir una conferencia de sus vivencias al lado de su padre. Con información de César Hernández, informa Coasar TV. En Arteaga, Michoacán, fue ejecutado, aparentemente por el crimen organizado, el último autodefensa del municipio, mismo que se había quedado solo tras ser abandonado por sus demás compañeros en días pasados. Se trata de Vicente García Farías, de aproximadamente 50 años, quien fue de los más acérrimos combatientes contra los templarios, quienes, aparentemente, ahora cobraron venganza. Su cuerpo fue encontrado sobre el camino que conduce a la comunidad de Embrillas del municipio de Arteaga. Fue ejecutado de varios disparos de armas de fuego. Con información de redacción, informa Coasar TV. Una combi del servicio público que circulaba sin pasajeros y exceso de velocidad ocasionó un múltiple choque en el que murió una persona y otra más resultó herida. El lamentable accidente ocurrió en la tenencia a Guacamayas del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, justo sobre la avenida Palmas, a la altura de la colonia comunal Morelos, frente a la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP. El conductor de la combi conducía de manera irresponsable cuando perdió el control de la unidad y se fue contra el camellón. Lo brincó e invadió el carril contrario, donde impactó a varios automóviles a gran velocidad. El irresponsable chofer y ahora homicida cedió a la fuga tras descender de la unidad accidentada. Con información de redacción, informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.